Un buen profesor multiplica el aprendizaje de sus estudiantes. Y esta frase no es mía, esta frase es de David Evans, quien es investigador del Centro para el Desarrollo Global. Muchas gracias por acompañarnos, David. Muchas gracias por tenerme. Y déjenles cuento que David es un especialista en temas de educación, de aprendizaje, y por eso estamos hoy con usted, para que nos cuente por qué es importante que los maestros sean eficaces y qué significa esto y cómo impacta a los alumnos. Lo que observamos en muchos países es que un buen profesor puede causar que un estudiante aprenda dos o tres o cuatro veces más que un estudiante que tiene un maestro que no está motivado o que no está preparado. Así que dar ese apoyo para los maestros es la manera que podemos multiplicar ese aprendizaje de nuestros niños. ¿Qué significa que un maestro sea eficaz, que una maestra sea eficaz? O sea, un maestro eficaz es un maestro o maestra que reconoce que cada estudiante está a su propio nivel de aprendizaje y sabe focalizar su enseñanza para ayudar a cada niño a aprender. Y nosotros sí sabemos cómo ayudar a cada maestro a lograr ese tipo de enseñanza eficaz. Y qué bueno que lo mencionas, David, porque justo a esa pregunta iba. ¿Cómo conseguimos mejores maestros, mejores maestras? La gran mayoría de maestros y maestras quieren ser mejores. Quieren ayudar a los niños a aprender, pero muchas veces no saben cómo. Así que, ¿cómo les ayudamos? Primero, les damos una formación inicial para que aprendan lo básico. Segundo, damos seguimiento que alguien, un coach, alguien que sabe que es experto, viene a su aula y los observa y les da una ayuda, un seguimiento, para que el maestro no tiene que solo recordar algo de una formación, sino puede aplicarlo en su aula. Y es que esto, digo, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales, esto de lo que platica David, porque vi una ponencia de él, es que hay evidencia que han visto estos casos que funcionan donde dan sesiones de coaching a los maestros y una parte importante que mencionabas, el seguimiento, y otra parte, la evaluación. ¿Cómo es esto? Lo que observamos es que hay muchos programas que los gobiernos hacen para formar a los maestros y ni evalúan si están cambiando las prácticas de los profesores o si están cambiando el aprendizaje de los niños. Y es imposible saber si estamos mejorando, si estamos ayudando a los maestros, si estamos ayudando a los niños que más la necesitan, si no estamos evaluando, si no estamos observando y verificando que toda la formación que hacemos tenga el resultado deseado. O sea, que esto es posible, es decir, es un camino que sí es viable, que sí se ve, si podemos tener maestros más eficaces, si podemos tener alumnos mucho mejor motivados, más preparados. Exacto. Y en muchos países, a través de una evaluación, han podido tomar programas de formación ineficaz y transformarlos en programas de formación eficaz para ayudar a cada maestro a tener éxito. Y ya nada más para finalizar, David, hay una frase también que retomé de su ponencia que dice usar la evidencia que tenemos y generar la evidencia que no tenemos. Para cerrar, ¿qué nos dirías, David, de esto? Bueno, ya sabemos de muchas evaluaciones en muchos países que hay principios de ayudar a los maestros que pueden ser eficaces y debemos usar esos principios, esas visitas de seguimiento, esa formación inicial. Pero también cada país está innovando, aprendiendo nuevas maneras de ayudar a los maestros. Y si evalúan esas maneras de formar a los maestros, estaremos ayudando a la próxima generación de educadores a cambiar y transformar la educación para los niños. Y a generar esta evidencia para otros, ¿no?, que pudieran retomar. Exactamente. Pues muchas gracias, David Evans, quien es investigador para el Centro de Desarrollo Global. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo soy Jessica Belmond, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.